Arrancó el mes de febrero y como siempre le decimos, el tiempo de liquidaciones es especial, ya que permite en plena temporada llevarse esa prenda que tanto le gustó y que por algún motivo la postergó priorizando otras cosas. A partir del viernes 10 de febrero empieza en rafinata la liquidación de la temporada con bonificaciones del 30 y 40% por compras de contado efectivo. Es un tiempo que invita a la mujer clásica a invertir en prendas básicas y muy combinables, es el momento justo para el blazer, el trench, pantalones azules, negros y blancos y también para esa camisa que siempre va con todo. La temporada del sale off arranca el 10 de febrero, incluye todas las tendencias de la temporada menos la colección de fiesta y los descuentos del 30 y 40% son exclusivamente de contado efectivo. Una cita con la moda para no dudar.